Hoy, en El Explicador, el estudio de un pedazo de vidrio fabricado en el Antiguo Imperio Romano revela secretos de gran valor para el desarrollo de tecnología de vanguardia. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una serie de observaciones de un exoplaneta realizadas por el nuevo telescopio espacial James Webb detecta moléculas que podrían estar relacionadas con la presencia de vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.